Pajaronito de la madruga Pajaronito de la madruga En un lugar en gris corazón encima y gritamos Definid soberanos, me lo всехjectos acompañabendores Definidorelo�ro, blabbiros logo Zum, 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 zum zum, vale Para todos los ampereados, para todos los ampereados Graciasino de las negras, graciasino de la llame Graciasino de las negras, graciasino de la llame A todos los campos de los fel Kids y en los amores A todos mis campos y los secretos de la madrugada A todos los que decían niños no sabían cantar Hay migas que salen para que dejen de hablar Hay migas que salen para que dejen de hablar ¡Zum, zum, 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 da, eh! ¡Zum, zum, 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 da, eh! ¡Valorito de la madrugada! ¡Valorito, zum, zum, zum! Con las manos, ¡tum, zum! ¡Valorito, zum, zum! ¡Valorito, zum, zum! ¡Valorito, zum, 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 zum ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!